¿Nombre? Greta ¿Cuándo fue tu cumpleaños? 15 de agosto Hay que festejar el cumpleaños con la banda de Twitter mis amigos que lo hice por Twitter con la banda de él ¿Y trajiste una torta acá al monumento? Sí Retrimiré la torta que hizo mi madre ¿La trajiste para compartir con? Quien quiera comer torta Que esté presente y hazte el cumpleaños conmigo ¿Cantas el cumpleaños todo? Bengala, brillo, todo Sí, todo lo que se pueda Venga, bienvenido Me empezaste a sacar por mi aprendimiento Y nada, ahora surgió Hay que festejar con bengala, brillito, lavanda Siempre Está bueno ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!